Este domingo 16 de junio, los habitantes de Casanare elegirán a su nuevo gobernador, por eso la Registraduría presenta algunas cifras sobre estos comicios. Un total de 224.924 ciudadanos, de los cuales 111.552 son hombres y 113.372 mujeres, están habilitados para votar en esta elección. La Registraduría tiene previsto instalar más de 205 estaciones de identificación biométrica, de las cuales por lo menos 105 estarán en el municipio de Yopal, la capital del departamento, con lo que se cubrirá en identificación biométrica más del 90% de todo el censo del departamento. Para el desarrollo de esta elección, la Registraduría instalará 524 mesas en 138 puestos de votación, de los cuales 111 son rurales y 24 están ubicados en zona urbana. Asimismo, se imprimieron un total de 230.000 tarjetas electorales para que los sufragantes puedan ejercer su derecho al voto. Elección atípica de gobernador de Casanare, 16 de julio de 2013.